Bueno, hemos logrado el objetivo, nosotros pensábamos obtener esta representación en la legislatura, más allá de todas las limitaciones económicas que nosotros teníamos, porque no hemos tenido gigantografía, no hemos tenido publicidad radial paga por nosotros, tan solo la que nos daba la Dirección Nacional Electoral, solicitada en los diarios, la posibilidad de recorrer con más insistencia al interior de la provincia, pero así todos hemos podido dar un testimonio de que en Catamarca se pueda hacer política con poca plata, con muy pocos recursos, y de esa manera llegar a tener una representación institucional. ¿Avila cree que han sabido concentrar al sector peronista que no ha sido contenido por el gobierno? Bueno, a una parte de ese sector, creo que en realidad el peronismo está muy disperso, que el gobierno tiene que hacer un análisis profundo de por qué en tres meses ha perdido siete puntos, porque recordemos que en las primarias ganó por una diferencia de 11 puntos, y ahora gana tan solo por cuatro. Si en tres meses perdés siete puntos, ¿cuántos puntos vas a perder en dos años, que es la próxima elección? O sea, el gobierno tiene que hacer una autocrítica profunda, analizar y darse cuenta de la situación en la que está, ¿no? ¿Ahora cuál va a ser su trabajo en la Cámara de Diputados? Porque hay diferentes sectores que también reconocen y responden al peronismo. Yo sueño siempre con ir a hacer un aporte positivo para la provincia, creo que la provincia necesita políticas de Estado para desarrollar todas sus potencialidades productivas, que la provincia de Catamarca tiene que salir de ese círculo vicioso en el que está inserto, que es el del empleo público. Lamentablemente no han podido ninguno de los gobiernos reconvertir la economía catamarqueña, salir del empleo público como única matriz de empleo para el pueblo. Así que hay que generar políticas de Estado que planteen la posibilidad de las obras de infraestructura para el desarrollo productivo. Catamarca tiene que desarrollar el turismo, la industria, la ganadería, la agricultura y que sean esos los generadores de empleo. Para eso se necesitan políticas de Estado y acuerdo con los partidos de la oposición. Y por otro lado, trabajar fuerte en las propuestas que nosotros hemos planteado, el subsidio de la energía, algunas asignaturas pendientes de inequidades que son insostenibles, como la diferencia que hay entre el sueldo del empleo municipal del interior y un sueldo del empleo público provincial. Trabajar para agilizar el tema del 82% móvil. Trabajar en temas que son importantes y que hoy no se los trata, como el cuidado del medio ambiente, como la lucha por la igualdad de género. Así que bueno, ese va a ser el desafío mío en la legislatura. Ávila, ¿qué evaluación hace de Unidad Ciudadana y el desempeño que ha tenido a nivel nacional y fundamentalmente de la imagen de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, creo que dentro de todo ha sido bueno. Cristina, con todo en contra, con todo un aparato mediático, publicitario, ha logrado llegar a ser senadora electa. Va a ser distinto el escenario del año 2019. Yo sigo siendo optimista pensando de que no solo Cristina, sino el peronismo, en todas sus expresiones, va a tener un crecimiento importante porque las políticas de ajuste que va a dar Macri al país van a ser muy duras. La gente se va a dar cuenta perfectamente de que es inviable el modelo neoliberal y de ajuste del macrismo. Ávila, ¿piensa reunirse? ¿Lo han llamado desde el sector de la renovación plural peronista en la Cámara de Diputados? No, no, todavía no hemos conversado con todos los compañeros peronistas que tienen alguna representación en la legislatura. Y bueno, yo ahora vamos a reunirnos con todos los dirigentes que nos han apoyado. Tengo una deuda enorme de gratitud con la militancia que nos acompañó y fundamentalmente agradecer a dos personas, a dos familias, que la familia Callanza, Alfredo Callanza, un gran dirigente histórico del peronismo, la última caminata que hizo la hizo con nosotros antes de las PASO y falleció, un dirigente histórico del peronismo, y también a la familia de Marta Salinas, que nosotros estamos muy agradecidos. Marta fue una mujer extraordinaria que con todo su empuje y su galla nos estuvo acompañando. Marta Salinas fue nuestra candidata a diputada provincial y días previos a la elección general falleció, así que tenemos un recuerdo imborrable de ella y bueno, agradecemos a su familia el acompañamiento que tuvimos de parte de ella. Por último, ¿va a ser importante su voto de cara a la elección de autoridades dentro de la Cámara de Diputados? Sí, nosotros vamos a conversar con todos, como te digo, vamos con la idea de hacer un aporte positivo para la provincia de Catamarca y después la lucha por los posicionamientos de autoridades, bueno, lógicamente tendremos que reunir a la dirigencia y ver cuál va a ser la posición nuestra.